en que tenemos que insertar el símbolo vamos a ver un momento el mapa tenemos que volver tenemos habíamos hecho en la máquina en persona 3d un simbolito y nada nos tenemos que pirar de aquí vamos a ver si claire se parece mucho a sabrina salero será que yo estoy un poco obsesionado pero iba de napia que me lleva a claire ay que oscuro se ve que paliza me ha pegado incluso yo lo subiría un poco más verdad ahora no no sé por qué se pone la capturadora tan oscura todo un poquito más el brillo digo de nar así está damos toco la suficienta vámonos a ver que tenemos aquí pues esto hay que dejarlo aquí digo esto que no me acuerdo de nada yo solamente me llegué al segundo disco y bueno lo que comenté la otra vez creo que ahora había zombi tenemos que correr creo que ahora había zombi tenemos que correr por favor depósite cualquier item metal que tienes en la caja de seguridad esto? aquí y esta munición como podremos conseguirla? hay que correr aquí hay que correr y cago en la caja de seguridad no importa que hay otro no? da igual no importa no importa es mucho mujer la... esta zombi de mierda corre, corre ahí hay vale vamos a coger nuestras cositas la metralleta porque no puedo porque no puedo chelo eeh... la metralleta Para que quede el cochillillito El extintor vacío no creo yo voy a gastar Y la pistolita ¿Qué vamos a coger? Nos vamos a armar con la metralleta No sé yo si debería de gastar munición con esta A ver Quiero Quiero dar munición Uno, dos, tres, cuatro Están muertos Estamos muertos, estamos bien A ver, por aquí hay algo No, ni nada Los materiales de construcción me están aquí No parece que haya nada de utilidad Bueno, esto no lo hemos cargado Si viene alguien más Pues le damos material Está muerto Podemos coger esa munición de alguna forma Por la ventana será, ¿verdad? Pero debemos de quitar alarma Así que, venga, vamos a reiniciar Nos salimos de aquí Ahora mismo no podemos coger la munición Así que es ponte Vamos a dejarlo sin activar Vamos a salir fuera El emblema El emblema no era aquí Tendremos que ir por la puerta esta Por la de la guillotinia ¿Cómo vamos de munición? No sé ¿Cómo vamos de munición? Vamos a ir por la puerta esta Vamos a ir por la puerta esta Vamos a ir por la puerta esta Es que nadie me lleva a Clare, ¿eh? Que no es feo, pero... Dos, tres, cuatro... Bueno, venga más, ¿quién más quiere? No lo pago, ¿cómo? Se está alejando ese, fíjate, este está vivo Voy a cargar a este, pero... ¿Cuántos disparos necesitan? A veces necesitan más, otras veces necesitan menos, es por aquí, ¿no? Eh, no, por aquí no es... Bueno, vamos a echar, ¿eh? Ah, vale, espera, por ahí... Ah, vale, espera, por ahí... Ah, vale, espera, por ahí... Nos queda la puerta de la que yo tiene, ¿eh? Tenemos que averiguar eso No sé si hay algo... A ver cómo vamos de munición Vamos a continuar desde esta posición... Hombre, ahí, ahí llegamos, claro... No se nota que apenas... Vamos... Puta, que hay munición ahí... Ha caído por allá... Muy bien, plantita... La vamos a combinar... Porque... Lo que pasa es que lo de combinar está guay... A ver el mapa... Bueno... Lo de combinar está guay... Lo de combinar está guay... A ver el mapa... Lo de combinar está guay... Pero, claro... Te quita la posibilidad de... Usar... Individualmente... Vamos a dejarla ahí... Vamos a poner la munición... Voy a guardar la metralleta... Ahí sí, vamos a poner la... Sí... Vamos a equipar... Un momento... No sé por qué empujar estas cosas... No sé por qué empujar estas cosas... No sé por qué... No sé por qué empujar estas cosas... No sé por qué empujar... Pero... Pérate... Mira para que... Tengo que empujarlo ahí... Para poder... Para que no nos quedemos... Claro, estaba pensando en el Dinocrisis... Que lo he jugado hace... No mucho... Hace un par de veces... Aún medio por ahí... Ahí... Y detrás de los... De los armarios... Había cosillas... ¡Oh! ¡Qué bonito! Aquí te cita... Pero igual... A ver si hay... ¡Uy! Vamos... A ver... Que te quema... Eso sí... Claro... Tiene una buena... Una buena nariz... Con la que absorber oxígeno... Uno... 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 Cuatro... Cinco... Seis... Siete... ¡Hostia! La cabeza... Con la borra... Uno... Dos... Me voy a tener... Cuatro... Cinco... Seis... Y... ¡Uy! Siete... Codio... Es... Ah... Porque por la munición... Es... Es... Bien... Es... Es... Gasta mucho, eh... Pero no se muere nunca... Ah... Pero es que empieza a echar sangre... A ver... Vamos a ir despacito que lo tengo que pisar Pues nada, no hay tan nada Ahí hay al fondo más gente Vamos a eliminar a esta gente Hay dos, ¿no? Hay al fondo otro Uno Dos Tres Le he dado cuatro disparos, o sea, ocho Cuatro Pero que es lo que se le queda, la gorra o la cabeza A ver si hay por aquí munición La zona grande, ¿no? Vale, vamos a ver si hay munición Está clavada por dentro No puedo abrir, tampoco quería entrar yo ahí Vale, vamos a ver la puerta número one No veo aquí que haya munición ni nada Bueno, munición, ¿cómo estamos? Vamos a regular el 45% A ver la puerta ¿A dónde nos llevan? La cichotina, la cichotina Hostia, parrata No No ¿Qué? El apuntado Cuando bajo el arma A ver si es Claire Hace contacto con la derecha o la izquierda ¿Dónde me manda? A ver, ¿está bien? Está muy bien A ver, ¿dónde le he hecho? Una puerta roja Que se supone que está cerrada Y otra que amarilla Que a lo mejor está abierta ¿Quién sabe? A ver, hemos entrado por la puerta Se supone que esta puerta de la cochera La que estaba a la izquierda A la derecha Y otra Ok Ah, vale No No puedo abrir Está muy bien cerrado No puedo abrir Parece que se ha parado En un piso inferior Ah, acá, un ascenso Muy bien A ver qué más hay por aquí Los roperos Pero bueno A ver qué hay Flechas Pues sí Pues claro Por lo que sea matar Todo lo que me sirva para matar Esta ventana A ver Vale A ver qué hay por aquí Vale, a ver Esto Vale No tengo un mapa Ponía amarillo No sé yo Si amarillo Me dije ¿Por qué pone amarillo? Pues no sé Vale Hay dos puertes Vamos a mirar Vamos a mirar A ver si hay cosas guay Y que sexy Va Claire Con sus metrachetas Increíble Lo bien que le queda Muy bien Claire Le quedan estupando La parada Yerba Yerba mixta No sé lo que Lo que nos juraba Pero bueno Todo lo que sea Yerba Es bueno Por lo visto La flecha Madre mía La flecha Mixto La flecha Te lo juro Vale A ver Por donde Podríamos ir Vamos a probar Por aquí A ver No me quedan Muchos metrinditos No los veo Quiero verlos Quiero verlos Vale Ya está Ya lo he No me ha dado tiempo Claro Como apunta A dos lados Ese está muerto Espérate Vamos a usar Una hierba esta Por ejemplo Voy a esperar un poco A ver si encuentro Otra hierba Por aquí Me suena Que apunta Pila Corre 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 Pero estoy dando Hay otro Por ahí Pero Pero para darle Este no se ha muerto Pues este no se ha muerto Este no se le ve sangre A ver Cuchillo A ver Cuchillo Ah sí Pues está muerto La tabase Por aquí Aquí parece que hay Cosas guays Hay alguien Por aquí Pero no se Para donde El este Me gustaba Tiene que haber Otro Zumbi Por aquí Mira Aquí hay una planta No sabía Que no tenía Que carácter Vale Vale Ya está Bien Aquí hay otro Pega Bien Si no La pantalla Está muy desordenado Aquí hay nada útil Aquí hay algo útil A ver En el monitor aparece un mapa de T Parece que lo puedo imprimir Primero Ya tenemos el mapa de la zona Tengo el mapa De la instalación de entregamiento Vale 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 Pues vamos a terminar Esta zona Aquí tiene que haber Un zombie seguro Pero ¿Por qué me monto atrás? Es un gambacén Está cerrado Necesito una llave especial Para abrir La Será Aquí ¿Qué hay? Pues ya he visto Hay libritos Ahora vamos a ver Libritos verdes Rojos Y amarillos Nada Joder Ya no hay nada En serio Creo que te esfuerzas Poco Eso fue como Poco Muchacha No hay nada No hay nada No hay nada Aquí hay libritos Algo será ¿No? Un documentación ¿No? Bueno Pues Andino Crisis Vale Pues aquí no hay nada A base de la vitrina Esta No hay nada útil Recordad Esta zona Que tenemos ahí Un armario Con cosas guays Cosas guays A ver Ya que estamos aquí Vamos a mirar Esta habitación Estamos de munición Vale Un poquito más cerca Vale Este está muerto Hay otro por ahí Uff Creo que no había otra munición 24 Hay dos A ver si los pillo en línea No se ve No se ve la mierda No se ve la mierda Me la va a parar un poco Ahí Uno Ahí empieza muerto rapidito Empieza muerto rapidito Ahora se viene Vamos que tardamos ¿Viene o no viene? Mira, mira A Claire Como hace El moonwalker Uno Dos Tres Pero bueno Este ¿Por qué dura tanto? No No hay justicia A ver El otro si viene Lo voy a intentar matar aquí Es más divertido Algunos son seis Otros son No me voy a investigar bien La máquina de tabaco Es de chicle Una máquina expendedora Está rota Una máquina expendedora Y también está rota Y ahora no tengo sed Pero como no me va a tan asesinar Claire Asesina De zombie A ver Aquí ya va a ser otro Hombre No hay nada O lo que yo siempre he querido Un millón de flechas Sin arco ¿Dónde está el arco? Cuando lo encuentre Me me hecha Nada No hay nada ¿Eh? Ya sé cuál es mi próximo Objetivo Comprarme un arco Para raya Hay que pedir un arco A ver Si tiene algo Entre las cucarachas Vale Vale Me parece Lindo Me parece El pedo Vale Está abierto esto Hay mucho Hay mucho La aplicación La aplicación En pelota Por ahí En la vida Con la píndola Por ahí Pega En la volta Y Rrrr El problema Está bien Al agua A ver Que es una especie De poble Parece que este aparato Controla la corriente Del agua Para la corriente Pues sí Vamos a pararla ¿Por qué no? No hay respuesta Parece que está roto En algún lado Tiene que haber Una tubería De frecuencia Claro Aquí he visto Yo una ruedilla Hay una válvula Unida A la tubería Del agua No hay válvula Pues sí ¿Por qué no? Esto la toca Sin saber ¿Por qué no? Eh mira Ahí hay algo Una llave Esta llave Vale Ahí me va a estar El arco ¿No? Coger llave Y quita Vale Vamos a inspeccionarla A ver Que pone aquí Controla Muy bien Aquí pone Una pequeña llave Hecha de acero Con la palabra Almacín Pues ya sabemos Dónde está Almacín Vamos ahora Hay más cosas Porque me gustaba Que tú estuviese guay Me puedo dar A la rueda Lo del efecto del agua Parece una tontería Pero Que no es innovación Aquí quede Y cosas guays No, aquí no Vale A ver si no nos encontramos Con bichos O parros O parros Los parros Los parros Los residenavis Son morridos En este juego Lo peor es que Queda de arte Sin munición En cuanto atacada Sin munición Pólvora Pólvora Valleta Tampica Me cae una masina Eso capaz Me es claro Hecha la map Todo esto Me ocupa mucho Sí A ver si encontramos Algún sitio Alguna forma De guardar cosas De guardar cosas Una Un cofre Vale Yo creo que aquí había Como cofre Cofre O Armaditos Para guardar Cosas Nada pues La balleta no la tengo Vale A ver Me apago Vale A la izquierda Para cerrar Trataba en el alma Achar un vistazo Hasta el ascenso No un poco No un poco Quería que era un ascenso Claro que hay aquí Y queda poquísimo Un munición Con mucho Para matar Dos zombies No hay nadie Parece una zona Para guardar Muy bien Vamos No hay nada Ahí hay el documento ¡Hombre! Qué bien Me viene ¿Ahora qué hago? Cachis Pues nada Voy a consumir Que vaya tela Vamos a consumir Mejor que tirarlo Memorándum Sobre el número De contraseñas El sistema de cierre De la compuerta De emergencia De laboratorio De experimentación Biológica Se desactiva Exclusivamente Con una contraseña De cuatro dígitos Espero que no se te haya olvidado Idiota Acabo de recibir Una orden Del administrador Del sistema Que nos pide Que cambiemos La contraseña Periodicamente Me preocupa Que pierdas Memorándum Contraseña Incluso productos químicos Importantes Su pedazo Alcornoque Con bastante frecuencia Metiana Hasta aquí Se me ha corrido Una idea Para intentar resolver Ese problema Recuerda La imagen roja De un esqueleto Humano De laboratorio De experimentación Biológica He decidido Utilizar el número Que aparece en la imagen Como contraseña Si pierdas Este memorándum Solo tienes que Consultar Este De todas maneras No creo que nunca Haya que utilizar La contraseña De la puerta De emergencia Pero por si acaso Ya lo saben Que te diviertas Don despistado Hijo de la grafa Vale Ha archivado El memorándum Muy bien A ver Un momentito Vamos a Vamos a Cargar Con flechas Normales Vamos a dejar Las flechas Expresivas Para otro Y un mucho Por cierto Es que La metrallita No ocupa Mucho sitio Deberíamos De gastar La metrallita ¿Verdad? Las metralletas A ver El esqueleto humano ¿Hemos visto Un esqueleto humano? Yo creo que no Investigar Hostia No puedo abrir La puerta No puedo abrir La puerta Vale Parece que no hay Nadie por aquí Ahí está el esqueleto ¿Qué pone ahí abajo? El casa En cuadro rojo Desde aquí No puedo abrir El número Seguro No puede ser ¿No? Seguro que no lo puedo abrir Desde aquí ¿Será que Se puede abrir El número Desde otra parte? Un momento Un momento Esto es para matar Esto Una puerta No hay que averiguar Lo del aire Acá tenés Cuidado Nos quedan Bastantos sitios Poles Vestigos ¿Por qué? Intaminación biológica detectada Nivel 3 Se cerrae a las puertas La persona en agencia Corre, corre, corre Corre, maldita Corre Corre Que rila La charla Estuvo cerca Vale, eso está cerrado Allí enfrente Hay una escalera, hay enfrente No vale, cae la sauna y la piscina Pues vamos a hacer Moonwork Y nos vamos a la puerta Debería de gastar, ¿no? La motocleta Sí, la motocleta Ah, ¿y ahora qué? Tienen que haber otra forma de entrar Vámonos a la otra forma Porque por aquí no se ha quedado nada, ¿no? No se ha quedado nada No se ha quedado nada No se ha quedado nada No 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 se ha quedado nada Niña, claro, claro, claro Ah, claro Vale, claro, está bien Vamos Ah, espera que se levante Ah, no Ya mismo Ya mismo se acabará esto ¿No? ¿Cuánto le queda esto? 3% Bueno, pues Un disparo quizá, ¿no? Buah Cuéntame Espérate, ¿tengo? 2% Vale Muy bien Coger prueba marítima A ver, hay algo más por aquí, guay, que bonito, lo tenían todo, que dispuesto, que precioso, a ver, se pasaba por aquí, crozombie, no sé, por aquí hay más cosas guay, son muy cool, a ver el mapa, vale, vamos, vamos a bajar por aquí, a ver qué es lo que hay, a ver, como tengo mi flechita, mi flechita, mira, munición, a la saca, Dios, no puedo, espérate, a ver si puedo colocar aquí la prueba marítima, no creo yo que se da esto tan tonto, ¿no? ahora no hay necesidad de usar, vamos a dejar las municiones de aquí, de todas maneras, qué pena no, a ver, por aquí puedo ir, aquí hay aquí, qué cosa más bonita, vale, munición que no puedo coger, un mapa, del palacio, muy bien, y la munición de esta, de la pistola, ¿no? que podré coger los dos objetos, y me ahorro un paseo, por un... bueno, venga, vamos a gastarlo, al final no puede ser, vamos a coger esto, no se puede, no se puede dejar, a ver, como carga, yo creo que lo de la flecha, iba muy rápido, pero muy, muy rápido, oh, qué postura más bonita, va a ser si me pone, la nariz, narices, a ver, no va a ser perfecta, claro, no, tengo una napia que, con eso puedo la trazando, vale, esto que es una plantita, pues la puedo coger, lo siento, que me deja un montón de cosas atrás, así que, habrá que tener la encuesta, ch, 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 déjame, déjame, Dari, venga, vale, no parece que haya nadie, chica munición, ¿qué te pasa, chiquita, tan nerviosa, tan nerviosa, mi gatita, no puedo coger, hasta que no, para abrir, el cierre, te busca identificación, no tengo identificación, hay que buscar por aquí, hay que buscar por aquí, a ver, tengo munición, ¿para qué? para pistolitas, se me están dando mucho munición, nada de botín, a ver, ya por aquí, nada, esta puerta está cerrada, a ver que no os diga el mensaje, ¿vale? y aquí que habrá, es malo, los murciélagos nos atacaban, no sé yo si es buena idea entrar por aquí, es que pensé que son malos, me cago lo más, a ver, aquí hay algo, venga, esto me dejan tieso, joder, a esto no puede hacerle nada, me parece que solo, a esto no se me puede matar, no puedo escoger más objetos, y aquí hay algo más, aquí hay algo más, aquí hay algo más, espérate, a ver si puedo soltar, un spray, leche, si pudiera escoger, me cago, es maletín, no me da cuenta al curarme, a ver si encontramos, todavía no usé un spray, a ver si encontramos, algún sitio donde guardas cosas, un leche, tampoco me han encontrado, una máquina de escribir, a ver quién es, aquí hay expuesto, un gran retrato, retrato, a ver si encontramos, un emblema de plata, aquí hay un emblema de plata, pero no se dice, en qué forma tiene, a ver si esto, a lo mejor está abierto, no, es perdición, que te vamos a recargar, no he explorado, no he intencionado los cuadros, ay mira por fin, que bien, que rico, a ver si hay, a ver si hay, a ver si hay, a ver si hay, por fin un cofre, vamos a dejar aquí, la metralleta, luego aquí, que más podemos dejar, vamos a dejar aquí también, la prueba marítima, luego la cogemos, el spray también, vamos a ver, si la podemos, esperar luego, y ya está, porque la munición, yo la necesito, que recoge la munición, de carta de libro, claro, la rodea de zombies, que estúpido, vamos a coger esto, vamos a hacer, antes de grabar, vamos a darnos el paseo, hay que ir más cosas, la tarjeta, a lo mejor, esta es la tarjeta, vale, esta es la tarjeta, de identificación, pero no la vamos a usar, la vamos a dejar, vamos a dejarla aquí, que te voy a grabar, ya que estoy aquí, por si ambasca, algo sale mal, la grabamos aquí, la habitación es, guardamos aquí, las cositas, vamos a guardar la tarjeta, vamos a guardar, no pienso usar la tarjeta, ahora mismo, porque quiero recolectar, cositas, vamos a poner la munición, vamos a leer esto, nota del secretario, han pasado cuatro años, desde que entré, al servicio del Sir Alfred, no confío en nadie, aunque soy su ayudante, tengo prohibida la entrada, en su domicilio particular, que es lo que le pasa, dicen que vive con Alexia, su hermana gemela, en su casa de la colina, a veces he visto a alguien, junto a la ventana de la casa, podría haber sido Alexia, de cuya increíble belleza, se habla a menudo, una vez, se lo pregunté a Sir Alfred, pero solo lo enfurecé, aunque soy su asistente, no me muestra ningún favoritismo, si vuelvo a preguntar por ella, mi vida podría estar en peligro, después de todo, es un misterio, que intente mantener, su vida privada, con Alexia en secreto, elige de... esto huele a juego de atrón, ahí hay una habitación, y esta habitación fue verdad, a ver, entramos aquí, a ver que hay, habrá zombis, habrá tartas de fresa, cuando se me ha entrado por aquí, bueno, un momento, me empezaron los cuadros, vamos a recoger la munición la va a tener por favor eso es munición vamos a por la munición munición número uno a la muchaca vamos a recargar más todavía la pistola vale, el maletín hay que coger el maletín vamos a poner maletín vamos corriendo, corriendo, corriendo cogemos el maletín después no tendremos lugar de curar tontería, ¿no? pero bueno coño todas hostia, mierda claro, concéntate uy, oye, ¿cómo se matan los copitas? podría haber probado, ¿no? venga, vamos a encender la maleta a ver que lleve el maletín he cerrado con una cerradura normal si tuviese una ganzúa podría abrirlo vale, pues esto va directo a la caja fuerte venga, vamos a por la... vamos a entrar por aquí, ¿no? vamos a por la munición de lo hemos dejado atrás guardamos maletín arriba a ver si conseguimos la ganzúa por aquí hay una planta, ¿verdad? a ver cómo vamos de hueco vale, esto lo cogemos ahora cuando volvamos vale, esto es todo bien hay algo más vale, ya no hay nada más vamos a por la plantita que no viene bien vacunar, ¿no? pero bueno no sé, los murciélagos, como haya muchos murciélagos yo creo que solo... es como los pterodáctilos de... pterodáctilos ¿cómo se dice? muchas palabras la... o sea, sé cómo se escriben, se utilizan bien pero no la he pronunciado casi nunca pterodáctilos pterodáctilos para cuando consigamos la ganzúa subimos arriba grabamos vamos a grabar, me da igual si pierdo alguna ventaja al final del juego porque aquí todo está cerrado ya, ¿no? y supongo yo que abriremos las puertas esas de lanzombis por todos lados gracias, buenas tardes gracias, buenas tardes gracias, buenas tardes no he registrado... vale me vamos a dejar coser Y algo me llevo todas las Ahora llevamos, por ahora no nos hace falta mucho lo de curarnos Así que Tengo más munición Vamos a grabar Y podía haberlo guardado Pero no sabía yo si me iba a salir alguna sobrancilla Guardamos aquí Esto Y nos llevamos esa hierba Y la tarjetilla Vámonos A ver Que nos ha encontrado Y por qué puedo abrir Que hay otra planta Con la cojo No se podía, no se podía El emblema de las pistólicas Como en Dino Crisis El botón aquel que era un micrófono o algo de eso Eso sí estaba bien escondido Y parecía que era parte del mobiliario O sea, de decorado Vamos a introducir aquí esto Vamos a matar la tarjetita Hostia, espérate que no ha mirado la tarjeta Hostia, espérate que no ha mirado la tarjeta Poneo todo eso, eh Ntc Ntc 0394 394 394 Poneo todo eso, intento Poneo todo eso Vale, estupendo, sí, sí, me aviento, bueno, podríamos haber dicho que no he guardado, la verdad, pero bueno, venga, vámonos. Se ha abierto esa puerta, la única es que se ha abierto, bueno, aquí tiene que haber zombies, lo que yo no sé es si los murciélagos se pueden matar, 4, 5, 6, 7, 8, no, pero ese no, vale, 7, 8, vale, vamos a usar mejor la pistola, pero la pistola, sí, vale, a la vamos a ver, otra vez, la otra vez, ¿de dónde va? ¿conclad? mucho ojito, ¿de no esta muerta en verdad, esta bien muerta, ostia planta roja, venga vamos a mezclarla vamos a mezclarla, vamos a hacer hierba buena de infusión y vamos a dejar esa para, o si nos quitan un poquito de energía nos recuperamos rápido vamos a mirar a ver si me he dejado alguna chorro de hierba está bien, está cerrado está cerrado, está cerrado y esta está cerrado, abierto, no me he fijado ah, esta está abierta y esta está cerrada, nada más que nos dice está cerrada, tiene tallado un emblema de oro vamos al día estamos preparados para la vida moderno, no hay idea bueno, ahí están las pistolitas me recuerda un poco al despacho del doctor el doctor Kojima en Dino Crisis y de munición me están dando, no? espérate, vamos a investigar primero vamos a explorar a chorrar a chorrar, a chorrar aquí aparece un barco de combate a escala muy bien las referencias visuales aparecen aquí parece que en la guerra es el tema principal muy bien observadora pero aquí aparece un caza de combate a escala un cero aquí aparecen dos pistolas aquí aparecen puñales de combate que no te vienen bien a ver aquí nada vamos a ver la película aquí aparece una joya inspirada en la hormiga el botón debajo claro las manos chungo pero vale vale, le estoy dando a comer a las hormigas son buenos, o no? tienen que alimentarse ecológico Se lo me ha dado un besito Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que incestuoso esto Muy juego de trono Estupendo, creo que siempre quise Vale, bueno Los psicópatos Los hermanos Psicópatos Los psicópatos más grandes Bueno, de lleno Ya, pero coge la metasita A ver, que hay aquí Los psicópatos militares antiguos Están aquí Hombre antiguo, esa metrallita tipo Terminator y esa escopeta que parecen pistolas De muchos países Oye, hay algo, ¿no? Toda la saca Ah, vale, esto es para lo de abajo Timón Vamos a revisarlo A ver, que hay por aquí Comprobar Timón Un timón precioso Es un timón para gobernar un barco Un timón para gobernarlo Gobernarlo a todos Muy bien, oye A ver, que hay aquí 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 aparece un par de lugares de oro Cogerlas, pues claro Sí A ver, no tengo sitio Vale, pues vamos Papá, esto es verdad Me están haciendo más paseos A ver si no hay sorpresa Cuando salgamos No se ha abierto No se ha abierto nada El limón El limón irá para abajo Lo vamos a poner en su sitio Claro, para el muelle Me cago en no sé ¿Vos? ¿Steve? ¿Pero qué? ¿Qué estás? ¿Dónde estás? ¿Arriba, no? Pero... ¿Qué es por aquí, no? Yo había salado arriba Pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si era afuera, no, lo he bajado afuera, vale A lo mejor es que era afuera Este debe estar en la nación Ah, vale, que tengo que buscarlo No, no creo que me voy a buscarlo ¿Cómo no está aquí? ¿Arriba, no? A ver, aquí Aquí, aquí, aquí O es que se te acaban del tiempo Y no jodas Aquí, sí, aquí, aquí Sí No puedo saber como te acaban de pasar Pero delgada, joder A ver si es por aquí Puedo estar en la canzada arriba Corre, Klaa, corre Pasa, bruja, salvalo Pues nada, me queda solamente al lado derecho Como no está aquí Parecía que era arriba Pero si es que no puedo coger las pistolas Ya que estoy aquí, voy a grabar Ya que estamos aquí, vamos a grabar Es que tontería, que forma de perdiño Le dejamos de hacer esto aquí Vamos a coger Lo voy a guardar porque como no, yo no me acuerdo de nada Qué forma de gastar las tres carretas de venta A ver qué tengo Vale, estoy armado A ver, donde le he hecho esta línea 30, coño Tendré que coger las pistolitas Digo, adiós, necesito los guacos, ¿no? Vale, vamos a dejar la mezcla Vamos a dejar la mezcla Esperamos, nos necesita la cura Ah, pero no puedo coger las pistolas Por lo que veo, ¿no? ¿Dónde está el idiota ahí? Y por cierto En la siguiente persona En esta versión Si os fijáis Es diferente A la siguiente persona de PlayStation Trae a King One Porque O le denunciaron O le advirtieron Que se parecía Aficionadamente A Leonardo DiCaprio Trae aquí Aquí no he mirado, pero Trae aquí No puedo coger las pistolas He tenido la ocasión Y no las he cogido Pero vamos a ver Si no puedo Pues sea lo que sea Lo que le pasa Ah, que aquí ya Es cierto es sufriendo Hay mensaje En el panal de control Cuando se completen Dos paras Mi furia se atrocibará No sé cómo va A ver Sonido de control En el panal de control ¡Suscríbete al canal! Bueno, te las cambiaré por algo totalmente automático. ¡Nos vamos, Claire! ¡Que se la acabamos! Se pone en inglés y él lo dice en inglés. En español que diga. Vale, bueno, aquí ya no hay más nada. Algo automático. Tengo las metadletas, ¿no? Y ahora como mierda... Vale, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, he gastado todas las grabaciones. Todos los carretes. No tenía que haberlo gastado. Es que no sabía yo si me iba a enfrentar a alguien. A ver el mapa. Vale. Yo... ¿Cómo te traba interferir en mi operación? ¿Qué estás hablando? Dejaste que te capturaran para poder guiar a tu agente hasta aquí. Ah, tu agente, por ejemplo. No sé de qué estás hablando. No me engañas. Soy Alfred Ashford. Oh, debe ser una de las abeladas más bajas de Umbrella si estás al mando de una base tan horrible como esta. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? La familia Ashford es una de las más importantes finas del mundo. Mi abuelo es uno de los fundadores de Umbrella Inc. Industria, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora dime, ¿por qué has atacado esta instalación? ¿Atacado? Luego después de que llegara, atacaron y las te habiste informar de su ubicación. Todavía no te entiendo. De verdad que no sé nada de eso. Inaceptable. ¿Cómo puedes negarlo? Han destruido mi base. Y gracias a ti se ha liberado el virus T. Creando cientos de zombis y monstruos. Dime, ¿para qué trabajas? ¿Quién te envió? Uy, qué chulo. Como quieras. De todos modos, tan solo a veras una rata enjaulada. Me encargará de que estas en tu vida. Mientras tanto, diviértete con los monstruos que has creado. Ok, qué chungo la cosa, eh. Pero... ¿Estás por ahí? ¿Me dispara? vale vamos a coger lo de el barco niña se ha llevado las pistolas es que no tengo más para guardar vamos a coger si tuviese una cinta pero vamos chiquito ven mi gatito pobrecito solico en el mundo a ver nos han abierto claro habrá venido este y nos indicará de alguna forma que se ha reiniciado que han reaparecido zombies así que nosotros con nuestras pistolas vamos a colocar esto en su sitio a ver que pasa seguramente habrá perros y zombies no está limpio ¿Irá el timón? ¿Por qué no? Pobre, que bien pinchado lo tenían todos, eh, aquí, por aquí, claro es que es así, ya, así, me encanta la aventura, hay una palanca, mejor que no. Aquí hay algo, mira que hay algo, hay una mochila lateral, va a llevar más objetos si tiene esto, o claro. Qué bien, nada, qué bien, qué práctico, eh, luego para que se ríe de la reñanaria, prácticas, bueno, no sé dónde estaremos, ahí, por aquí no, a verlo. Printe tú de Bioshock, eh. Madre mía. ¿Dónde te sabes bien lo que leas? Por favor. Cuidado. Cuidado. Aquí, a ver, ahí. Vamos a recargar, estamos ya, mal, mal. A ver, vamos a ver, vamos a ver si está la cosa despejada. hay un botón por ahí para recargar, creo que recarga de forma automática estamos preparados para la vida moderna hay algo más por aquí hay algo, mira que bien, para guardar partida me viene muy bien dios, nos hemos metido por aquí sin saber sin meterme en la cosita mira bichos, me cago en la base, no quiero venir por aquí quiero averiguar, antes vamos a explorar la otra zona uy, maldita sea los pececitos, a ver que hay aquí vale y hay por aquí, hay algo por aquí interesante posiblemente un sistema de control del aeropuerto vale, vamos a hacer una cosa, me voy a curar pero te vamos a seguir por aquí para ir a algún sitio vamos de aquí, vamos de aquí voy a cargarme alguno, mira, me he cargado uno ah, vale, ya se como, me ha dejado tiso, ahí está me lo he cargado, no? si, me lo he cargado y me ha dejado, regulero bueno, tengo para curarme en la maldita, pero vale, pero me meto aquí, no importa, me meto aquí que es lo que estoy buscando, mira ah, claro, un avión, ah, vale, en este avión escapamos vale, vale pero no podemos hacer nada, no puedo entrar al avión voy a poner de control para el elevador pulsar interruptor, no podemos porque tenemos que meter esas cosas hexagonales, vale vale, pues, hoy lo vamos a dejar un poco más temprano vamos a volver bueno, vamos a matar y perjudicar ahí ya la querida Claire a ver, vamos a grabar si, cuatro veces he grabado cuatro es que yo no me acuerdo de la mitad del juego no me acuerdo si encontrásemos una plantita tengo una plantita, una mezcla una mezcla guardada pero es que todavía no han venido los monstruos de verdad venga, vamos a guardar la partida en la caja en donde está el despacho con la caja bueno, por lo menos ya hemos averiguado el tema del avión ha salido este personaje el Ash for este mojóncete y ya hemos avanzado un poquito en la historia muy poquito no es suficiente como para un capítulo pero ya mañana continuará y claro, mañana podríamos continuar también con el medalazón de playstation no es verdad ya 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 Pues venga, vamos a gastar, vamos a curarnos antes, que esto tenia un pico, un dolor de riñones, vamos a curarnos antes. Los rojos no se para que eran, creo que era que te envenenaban o algo parecido. Vamos a gastar esto, madre mía, voy a pisar esta, porque como avanzamos un poquito, a lo mejor luego más tarde continuo, pero ahora mismo os voy a dejar que ya llevo un montón de rato. 5 horas, madre mía, casi 6. O sea, pues lo vamos a dejar aquí y continuamos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!